Hola chavales, bienvenidos a otro vídeo más y hoy vamos a hablar de cómo tener éxito en los acuarios plantados. Bueno, yo para mí y para mi experiencia personal, porque un acuario siempre es personal, cada uno adicta a su manera, abona a su manera y hace la rutina a su manera, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Uno de los puntos de vista importantes es el KH. Cualquier persona que se inicie en la agrofilia, el KH lo tiene que tener en cuenta. KH, pH, GH, nitritos y nitratos, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? Entonces el maestro de KH a mano en su acuario de fantasía de aquascaping, intentaba mantener el KH de 3 a 6, ¿vale? Pero bueno, no queremos entrar en tecnicismo, esto es para principiantes, entonces mínimo el KH, mantenerlo entre 3 y 6, ¿por qué? Porque la planta cuando está más cómoda, vamos a decirlo así, ¿vale? Para absorber todos los nutrientes que hay en nuestro acuario, ¿vale? Así que vamos a intentar eso, ya intentaré hacer otro vídeo de cómo subir el KH, o cómo bajarlo, o cómo mantenerlo, o muchas cositas más, ¿vale? Vamos a hablar del segundo punto. Pues el segundo punto, una buena filtración, ¿vale? Es muy importante la filtración, por ejemplo, no sé si se aprecia, pero bueno. Lo importante es que haya un buen flujo de agua, ¿vale? Que no haya ninguna zona muerta, ninguna zona muerta de agua, ¿vale? Para que los nutrientes y todo el abono que nosotros le echemos, cada uno ya, cada cuadro, ¿vale? Tenga más planta o menos planta, ya uno cada uno tiene que ir experimentando, por eso cada cuadro de uno y lo lleva a su manera, ¿vale? Tengo que intentar de no mantener ninguna zona muerta, ¿vale? Y bueno, y un buen movimiento de agua, que no haya la grasa en la superficie, que se mantiene, ¿vale? Que se soluciona con un esquime, por ejemplo, o hay muchas maneras de solucionarlo, pero tener un buen movimiento de agua y una buena filtración es muy importante, ¿vale? Para un éxito en un acuario plantado. El tercer punto, la luz, ¿vale? Como veis, yo tengo los Kessies, pero en casa, o ahora los acuarios de casa, o lo que sea, vienen con tapas, estos de fábrica, de iniciación, y bueno, con la iluminación siempre viene el problema de las algas. Alga tenemos todo, ¿vale? Todas las personas, todos los apicultores, como digo yo, tenemos algas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los que tenemos la pantalla fija, yo tengo otra una pantalla fija, no puedo jugar con eso. Hay gente que juega con el fotoperiodo, ¿vale? De cortar, yo tengo, por ejemplo, este a 10 horas, que no sé qué hora está a punto de apagarse, pues le corta fotoperiodo a 6 horas del tiempo, para eliminar el algas. ¿Yo qué hago? Estoy probando, pues, a subir el foco cada vez más, para que la penetración de la luz sea menor, entonces, a ver si intento conseguir un nivel bueno de luz, el CO2 y la penetración de la luz, ¿vale? Para que esté todo más o menos, y las algas no acudan a absorber los nitritos y los nitratos, y el CO2 se mantenga también muy estable. Así que nada, vamos a hablar del siguiente punto. Bueno, el cuarto punto es uno más de los importantes para mí, ¿vale? Ya sea a las 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde, me da igual. Mi acuario, si es un domingo, le hago el cambio de agua un domingo. Si yo a mi acuario le cambio 300 litros a la semana, se le cambia 300 litros, ¿vale? Si yo adito tanto abono todas las semanas, se adita tanto abono todas las semanas. Lo más importante, que quiero decir literalmente con la palabra, es la constancia, ¿vale? La constancia es una de las cosas más importantes para mantener el acuario. No es por nada, es porque te acostumbras, las plantas se acostumbran al metabolismo, ¿vale? Es como si tú estás aquí hoy, mañana te metes en otro país, a otra hora, con otra temperatura y otra... Entonces, la planta, o tú personalmente te vuelves loco, ¿no? Por las plantas que pasan igual, ¿vale? O sea, mis peces el domingo saben que le toca el cambio de agua, y ya están preparados, y las plantas y todo, me lo agradecen con la fotosíntesis. Es que no hay otra cosa más clara, ¿vale? Lo más importante es la constancia, ya sea el acuario de 30 litros, de 20, ya sea como este, de 720, ¿vale? Da igual, me da igual. El siguiente punto. El siguiente punto, chavales, aquí me voy a follar ya en el acuario, cuidado de no tirar ningún detalle. El siguiente punto, el quinto y el final, es la fe. Pero la fe en todos los sentidos, ¿vale? Fe es lo que estamos haciendo. La fe en que nos salga bien. En la fe, si algo nos sale mal, ¿por qué os voy a dejar la cueva retirada y abandonar que se mueran los peces y eso, no? Voy a investigar a ver qué pasa y vamos a tener fe en que eso salga bien, ¿vale? Eso, con la constancia, con una buena iluminación, con buena información, informarse a los parámetros de puesto agua, qué peces y qué plantas podéis meter, no meter lo que ustedes os gusten, ¿vale? Podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Pero esos cinco puntos, podréis tener éxito o por lo menos un final feliz en una cueva de plantado. Así que nada, chavales, no alargo más el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo, os quiero. Y como digo a todos, el 80% de la gente que me ve no está suscrito al canal. Así que suscribirse si queréis ver más vídeos, más unboxing, más tutoriales, más... ¿vale? Y seguiré haciendo vídeos para vosotros. Así que nada, chavales, os dejo y voy a montar el Fluval FX6 que tiro rojo al montarlo. Un saludo y nos vemos.